A falta de iniciarse todavía unos pocos, el próximo mes de noviembre, el nuevo curso de los talleres de la Universidad Popular ya ha arrancado con todas las medidas de seguridad. Una edición marcada por la limitación en el número de plazas que ha hecho necesaria la ampliación de algún turno más debido a la demanda y en la que alumnos y profesores cumplen estrictamente con lo marcado por las autoridades sanitarias en cuestiones de distanciamiento social y uso obligatorio de mascarilla. Una vez más, los talleres de restauración y talla junto a los de yoga y pilates han sido los más demandados por la ciudadanía. Muchos de sus alumnos recuperan el pulso tras suspenderse las clases del curso pasado y otros se incorporan a la dinámica de estos talleres que buscan dar cobertura al tiempo libre a través de formación en distintos ámbitos. A su vez y como consecuencia de la actual situación, algunos han amoldado la dinámica a las clases online, por lo que existe la posibilidad de seguir el desarrollo de los mismos desde casa cómodamente como es el caso de los talleres de expresión corporal. Igualmente, otros de los cursos que más han crecido en número de matrículas han sido los relacionados con la informática a todos los niveles y con distintos programas según los mismos. Unos talleres a los que el mes que viene se sumarán los de diseño gráfico, también ajustados a los conocimientos de sus alumnos y que profundizan en unos temas que en la actualidad son muy usados, promoviendo así la inserción tecnológica de personas de todas las edades. Quienes también recuperan con ilusión las clases son los alumnos de Historia Local, que en los últimos años habían realizado proyectos de gran envergadura profundizando en la investigación y en el conocimiento de determinadas épocas vividas en nuestro municipio. Una vez más, utilizan las instalaciones anexas al archivo histórico para indagar en la historia criptanense con datos que les servirán para promover nuevos estudios y futuras actividades en conjunto. Y finalmente otros que también han iniciado sus primeros pasos son los alumnos y alumnas del taller de baile que se desarrollan los sábados en la Casa de la Música. Hasta cuatro turnos se ponen a bailar, ahora con mayores medidas, en tanto que se promueven las coreografías individuales y si son en pareja se garantiza que sean convivientes, para así evitar situaciones de riesgo. Todos ellos bailan en sus respectivos sitios habilitados y de esta manera se cumplen con los requisitos, que no son otros que pasarlo bien, pero siempre de manera segura. Para más información sobre los talleres, así como sobre la existencia de plazas disponibles en los mismos, pueden pasarse por la Casa de Cultura o bien llamar al teléfono 926 56 24 54.